Los soportes y resistencias son una de las herramientas más potentes para hacer trading, pero muy pocos traders conocen su verdadero potencial, así que este vídeo es un curso gratis de trading con soportes y resistencias, en el cual te voy a enseñar a hacer trading con estos niveles tan importantes para que puedas empezar a ganar dinero con ello, aunque seas principiante. En este curso vas a descubrir conceptos que ningún trader principiante está aplicando, ya que te voy a explicar literalmente todo lo que necesitas saber, empezando desde lo más básico, como por ejemplo qué es un soporte, qué es una resistencia, cómo dibujar soportes y resistencias, hasta lo más avanzado, como por ejemplo cómo hacer trading con soportes y resistencias, diferentes ejemplos de trading y conceptos avanzados de soportes y resistencias. El objetivo del curso es poder ayudar tanto a traders principiantes como traders avanzados, y como no sé el nivel de trading del que dispones, abajo en la barra de reproducción de este mismo vídeo vas a tener los distintos capítulos para que puedas avanzar o retroceder en función del apartado que más te interese. Además, recuerda que tanto abajo en el primer comentario fijado como en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar diferentes enlaces de interés para que puedas seguir formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Lo primero es empezar por lo más básico y es definir qué es un soporte y qué es una resistencia. Un soporte es un nivel donde el precio está cayendo e independientemente de lo mucho que intente no puede romperlo. En cambio, una resistencia es un nivel donde el precio está subiendo e independientemente de lo mucho que lo intente tampoco es capaz de romperlo. De hecho, si vamos directamente al gráfico puedes comprobar cómo en este caso, en este activo, tenemos aquí una zona de soporte. ¿Por qué? Pues porque el precio intenta romperlo, cae y no puede. Vuelve a caer, intenta romperlo y no puede. Vuelve a caer, intenta romperlo y no puede. Vuelve a caer, intenta romperlo y no puede. Y así sucesivamente. Pues bien, esto de aquí sería un nivel de soporte. En cambio, si nos venimos un poquito más para atrás, podemos encontrar un nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio sube, intenta romper y no puede. 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 Y así sucesivamente hasta que, como puedes comprobar, finaliza cayendo, desiste en su intento de romper esta resistencia y termina formando un movimiento a la baja. Así que, ahora que ya sabes qué es un soporte y qué es una resistencia, es el momento de hablar de tipos de soportes y tipos de resistencias. Bueno, hay tres formas diferentes de identificar un nivel de soporte o un nivel de resistencia. Y a continuación, lo que voy a hacer es primero definirlas con un ejemplo creado por mí mismo y luego, posteriormente, ir al gráfico a buscar un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, yendo directamente a la pantalla, como puedes comprobar, hay tres niveles. Primero, niveles dinámicos. Ahora los definimos. Segundo, niveles horizontales. Y tercero, niveles diagonales. Así que, empezando por los primeros, los dinámicos, se trata de usar indicadores, como por ejemplo, medias móviles, que se van ajustando al precio y los siguen tanto como soporte o resistencia. Es decir, si tú añades un indicador en forma de media móvil, es un indicador que se va ajustando en función de lo que hace el precio. Cuando el precio sube mucho, esa media móvil se acerca mucho al precio. Cuando el precio cae mucho, o rompe la media móvil, o incluso esa media móvil cae un poco y oscila y se adapta al precio. Entonces, es dinámico porque no es un nivel concreto. En este caso, el soporte primero lo tenemos en este nivel, luego el precio sube mucho y el soporte se sitúa en otro nivel. Luego el precio sube mucho y el soporte se sitúa en otro nivel. Entonces, el soporte va evolucionando en función de cómo evoluciona el precio. Si viéramos un precio que se estira muy rápidamente, ¿qué es lo que haría el soporte? ¿Quedarse aquí? No. Caer. No. Lo que haría el soporte o la resistencia es acercarse mucho. En este caso, es un soporte porque el precio intenta romperlo cayendo y no puede. Intenta romperlo cayendo y no puede. Siguiente punto, niveles horizontales. En este caso tenemos una resistencia. ¿Por qué? Porque el precio intenta romper subiendo y no puede. Intenta romper subiendo y no puede. Intenta romper subiendo y no puede. ¿Qué son los niveles de soporte y de resistencia horizontales? Es el típico nivel que se basa en una línea horizontal que se dibuja en el gráfico. Es decir, este nivel de soporte o resistencia no lo dibujas tú. Es un indicador. Este nivel lo tienes que dibujar tú. Pero es importante que entiendas esto. El nivel siempre es el mismo porque es este punto de aquí. Aquí está la resistencia o aquí está el soporte. Da igual. Es este nivel de aquí. Pam, pam, pam. Siempre es el mismo nivel, pero el tiempo es infinito. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el anterior caso, el tiempo en el que el soporte va a estar en este nivel es finito. ¿Por qué? Pues porque a la que el precio se mueva, este nivel desaparecerá y estará aquí durante X tiempo. En cambio, en contraposición, en estos niveles horizontales, el precio no varía porque siempre es el mismo, pero el tiempo siempre se mantiene. Se alarga de manera infinita porque siempre va a estar este nivel de resistencia o de soporte. Lo podrás romper, podrás hacer lo que quieras, pero siempre habrá estado este nivel aquí puesto. Y luego, con el tiempo, imagínate que estos son días. Imagínate que hay un punto en el que rompes, tal, pasas tres semanas por arriba y luego vuelves y vuelve a estar este nivel. Se mantiene porque se mantiene en tiempo y en precio. Así que estas son las características de los niveles de soporte y resistencia horizontales. Finalmente, vamos a por los niveles de soporte y resistencia diagonales. Es un nivel que también dibujamos, pero de forma diagonal, el cual puede desarrollarse tanto en tiempo como en precio, ya que al final tiene un ángulo más o menos alcista o bajista. Fíjate, en este caso, este nivel es horizontal porque siempre mantiene el mismo precio, no cambia el precio, se alarga en el tiempo. Sí, pero el precio siempre es el mismo. En este caso es distinto. Esto es muy similar a esto de aquí, con la diferencia que esto es un indicador y esto es una línea diagonal que tú has dibujado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues esa, la que he comentado. Son niveles más o menos similares a estos y más o menos similares a estos. Están un poco a caballo. Son igual de importantes, es decir, porque estén un poco a caballo entre ambos niveles no significa que sean menos buenos o más buenos, son literalmente los mismos. Entonces, yendo directamente al gráfico, fíjate, en este caso tenemos aquí un nivel de resistencia dinámico. ¿Por qué? Pues porque es una media móvil que yo he puesto y el precio, ¿qué es lo que hace? La testea, la testea, la testea, la testea, la testea, constantemente la está testeando y testeando. Es un nivel de resistencia dinámico. Fíjate, ¿qué es lo que sucede cuando finalmente lo rompemos? Que el precio, pam, explota con fuerza. Pues bueno, esto sería el primer tipo. Tenemos dos tipos más. Vamos a ir a continuación a por el horizontal y aquí tenemos un nuevo nivel de resistencia, en este caso horizontal. Resistencia y para abajo, resistencia y para abajo, resistencia y para abajo, resistencia y para abajo, etcétera, etcétera. Fíjate, cuando finalmente el precio rompe este nivel, lo que sucede es que explota, pero luego, más adelante, vuelve a testear este nivel. ¿Y qué es lo que pasa? Resistencia y para abajo, resistencia y para abajo, resistencia y para abajo. Así que esto es lo que comentaba. El tiempo es infinito en este caso. El nivel siempre es el mismo. Es el nivel en este caso de 1.14278. Perfecto. Pero lo bueno de que sea siempre el mismo nivel es que se alarga en el tiempo y habrá un punto a lo largo del tiempo en el que el precio volverá a testearlo, pero seguirá manteniéndolo. Fíjate como en este caso no hay vuelta. El nivel era este y se queda atrás, era este y se queda atrás, era este y se queda atrás. No se alarga en el precio y en el tiempo. Se mantiene en un punto estático, ¿no? Finalmente tenemos los niveles diagonales. Son muy similares, pero fíjate. Tenemos el dinámico de color azul aquí debajo, como puedes comprobar, pero es que el precio, en vez de respetar este nivel azul en forma de resistencia dinámica, ¿qué hace? Lo rompe y lo rompe y lo rompe y lo rompe y lo rompe. ¿Y qué testea? Un nivel de resistencia diagonal. Pam, 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 hasta que finalmente se rompe con contundencia y el precio explota. Entonces, estos son los tres tipos de soporte y de resistencia que tenemos, por lo cual ya sabes realmente cómo identificar cualquiera de estos niveles. Es tan sencillo como marcar una línea diagonal, una línea horizontal o una línea dinámica. Independientemente de ello, no vas a poder identificar estos niveles si no eres capaz de saber cómo dibujarlos. Y es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, como te decía, vamos a pasar ahora a hablar de cómo dibujar soportes y cómo dibujar resistencias. ¿Cómo podemos realmente identificarlos en el gráfico? Ya que la siguiente elección ya van a ser conceptos y características mucho más avanzadas. Así que, empezando primero por los dinámicos, al final un nivel dinámico no tenemos que dibujarlo. Es un nivel que ya nos da el propio gráfico. A través de nosotros seleccionar una media móvil. Como característica, es importante que utilices una media móvil común. Por ejemplo, entre las más comunes tenemos la media móvil exponencial de 20, la media móvil exponencial y simple de 50, la media móvil simple de 200. Estas son algunas de las medias móviles más típicas. De hecho, abajo en la descripción y el primer comentario vas a tener acceso a un curso como este, pero de medias móviles. ¿Por qué digo esto? Porque la de 50, que es justamente la que tengo aquí, es una muy utilizada. Y que sea muy utilizada significa que habrá muchos traders pendientes de que cuando el precio llegue a esa media móvil, ponerse cortos. Por ejemplo, si estamos hablando de resistencia, ¿qué harán? Vender, 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 vender. ¿Por qué? Porque es un nivel de resistencia. En cambio, si a ti te da por querer usar, pues qué sé yo, la media móvil de 158. ¿Qué pasa si utilizamos la media móvil de 158? Pues que como no la utiliza nadie, no vas a poder tener una relación sana, por así decirlo, con ningún nivel. Te parecerá que no hay ningún nivel de resistencia ni de soporte, pero el problema no es que no haya un nivel o que sí que lo haya. El problema es, literalmente, la media móvil que tú mismo estás utilizando. Así que te recomiendo que como primer punto, que como primer concepto, entiendas cuáles son las medias móviles más utilizadas y las apliques directamente. Bueno, en cuanto a niveles de soporte y resistencia horizontales, soy consciente de que a veces puede dar un poco de miedo, ¿no? Puede intimidar y puedes decir, oye, aquí será nivel de soporte, será resistencia, enfocas, tiras para atrás, tiras para adelante. No terminas de ver exactamente si está bien o no está bien o si realmente hay alguna zona, porque uniendo esto, lo otro, voy a pensar... Bueno, un motivo o un modo, mejor dicho, rápido de marcar estos niveles es, literalmente, oye, ¿dónde está cotizando el precio? Aquí. Marco el nivel y entonces me pongo a analizar. Yo ahora ya tengo una línea referencia horizontal que se extiende de manera infinita, como hemos comentado, en el tiempo. Ahora, lo único que tengo que hacer es verificar si es una buena línea o no y, en caso de necesidad, ajustarlo. Por ejemplo, el precio está, mejor dicho, por aquí. Pues, oye, tengo esta línea. Voy a ver, ¿es una línea correcta? A ver, el precio se relaciona bastante con ella, pero creo que exactamente no sería este el nivel. Lo que tendría que hacer es igual ajustarlo un poquito más al alza, porque si lo ajusto un poco más al alza, ¿qué contengo? Contengo este punto de aquí, aquí lo tenemos, contengo todo este punto de aquí, contengo este punto de aquí, aquí también tenemos, aquí también tenemos, aquí también tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primero marcamos el nivel y luego verificamos si ese nivel es correcto. Aquí tengo que hacer un paréntesis y es indicar, oye, no tenemos que forzar al nivel. Piensa que si tú fuerzas que en una zona haya una resistencia o un soporte, porque tú quieres que ahí haya ese nivel, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo y si te engañas a ti mismo vas a perder dinero. Entonces, hacerlo de este modo es mucho más sencillo, pero mucho más peligroso. ¿Por qué? Pues porque podemos caer en nosotros querer que haya un nivel sin que exista realmente. Así que muy importante que entiendas que es una forma rápida, fácil y sencilla, pero es peligrosa y puede ser un arma de doble filo. Esto es la primera forma. Luego habría otra forma y es buscar grandes velas. Esto ya sería un poquito más avanzada y no sirve para cualquier tesitura, pero normalmente este tipo de velas tan grandes, ya sea alcistas o sea bajistas, da igual, en sus inicios y en sus cierres representan niveles importantes. ¿Por qué? Pues porque si ha sido capaz de levantarse o de caer con tanta fuerza, lo que significa es que hay mucho papel detrás, hay mucho interés comprador. Igual hay una mano fuerte, un fondo, una ballena, lo que sea. Con lo que significa que son niveles de soporte y de resistencia. También te digo, abajo, primer comentario y descripción de este vídeo, vas a encontrar un curso completo como este de velas japonesas. ¿Por qué? Pues porque a través de ese curso vas a poder entender mejor las características. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una gran vela, una gran vela alcista de cuerpo grande. Pues vamos a poner una línea horizontal justamente en su punto y fíjate cómo realmente, si ajustamos un poquito, podemos comprobar que es un nivel que actúa justamente después de existir, porque aquí aún no existía. Luego sí que vemos que se confirma, pero no existía. Actúa como resistencia, resistencia, resistencia y nuevamente resistencia en este punto de aquí. Entonces, a través de este tipo de niveles también es una buena forma de detectar. Como digo, es algo más avanzado porque tienes que conocer muchos más elementos técnicos, pero también sería otra forma. Finalmente, los niveles de soporte y de resistencia diagonales es tan sencillo como unir mínimos o unir máximos. Es decir, no tienes que empezar desde aquí, en el nivel horizontal, que decíamos, vale, el precio está aquí, marco un nivel horizontal. Perfecto, voy a analizar. En este caso no tienes que empezar desde aquí. Este punto va a ser una consecuencia de los anteriores niveles. Y me explico. Si tú unes, por ejemplo, los dos mínimos anteriores, ¿qué es lo que sucede? Que el precio contacta con este punto. Si tú unes los dos máximos anteriores, ¿qué es lo que sucede? Que el precio contacta con este punto. No coges el precio, es decir, el punto en el que nos encontramos actualmente, no coges este precio y entonces dices, venga, va, a ver con qué lo junto. Con este. Perfecto. Y mira, y me da la casualidad que también con este. No. Tienes que irte a los dos máximos o mínimos anteriores y dibujarlo. Como punto importante a la hora de dibujar este tipo de niveles, es que en una vela, en una candlestick, existen dos partes principales. Existe la parte del cuerpo, lo cual es los niveles comprendidos entre la apertura y el cierre, ¿vale? Si es una vela alcista, esto es el cuerpo. Y luego existen las sombras o menchas, que son los máximos o los mínimos de la sesión. Entonces, tú cuando tengas que dibujar un nivel de soporte o de resistencia, ya sea horizontal o diagonal, los dinámicos no, porque no los dibujamos nosotros, tienes que decidir. ¿Qué tienes que decidir? Si coges cuerpo o coges sombras. No puedes determinar, venga, pues ahora yo, aquí, ¿qué es lo que me interesa aquí? Aquí me interesa el cuerpo y luego aquí me interesa la sombra. Y así lo encajo perfectamente y tengo tres toques perfectos. Cuerpo, sombra, cuerpo o cuerpo, sombra, sombra. No. Tienes que elegir o un nivel o el otro. Fíjate, en este caso, que cogemos sombra, sombra y pues habrá veces que la sombra coincida con el cuerpo. Perfecto. Pero no estoy yo manipulando y cogiendo a veces aperturas, a veces tierres y a veces máximos o a veces mínimos. No. O una cosa o la otra. ¿Tienes libre disposición para elegir si quieres sombras o si quieres cuerpos? Sí. Tú puedes decir, oye, aquí encaja mejor o tiene más relevancia las sombras. Pues voy a coger las sombras. O otra persona dirá, no, tiene más relevancia los cuerpos. Pues yo voy a coger los cuerpos. Perfecto. Esto ya es independientemente de cada persona. Ahí no me meto. Pero lo que sí que es obligatorio es que si coges cuerpos, siempre cuerpos. Y si coges sombras, siempre sombras. Entonces, estas serían las formas de identificar y de dibujar un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Ahora ya hay que ponerse mucho más serios y empezar con conceptos mucho más avanzados, ya que voy a describirte cuáles son las características clave y que el 95% de traders principiantes no aplican para que puedas hacer trading con soportes y resistencias. Bueno, voy a tratar más de 10 características diferentes que tienes que tener en cuenta para aplicarlas a niveles de soporte y niveles de resistencia. Así que te recomiendo que realmente estés atento y tomes nota, ya que habrá conceptos más sencillos y conceptos más avanzados. Entonces, empezando por el primero mínimo, tenemos que tener dos toques. No puede ser un nivel de soporte o un nivel de resistencia con únicamente un toque o solamente dos toques. Necesitamos de dos toques para adelante. Una vez tenemos dos toques, ya podemos interpretarlo como soporte y luego ese tercer toque ya tendríamos que tener cuidado. Por ejemplo, en este punto de aquí marcamos un nivel horizontal teniendo en cuenta las sombras. Entonces, este pequeño punto lo podríamos interpretar como un toque. El precio hace un toque y se levanta. Cuando estábamos acercándonos nuevamente a este mismo nivel, ¿esto era nivel de soporte? No. El nivel de soporte se confirma aquí porque el precio toca por segunda ocasión este punto y se levanta. Por lo cual, en el momento en el que pasamos por tercera vez por este nivel concreto, el nivel de los 29.500 en Bitcoin, ya lo interpretamos como soporte. Y esto es un nivel de soporte al uso. Aquí no era nivel de soporte. Aquí, evidentemente, no era nivel de soporte. Aquí ya era un nivel de soporte clarísimo hasta el punto en el que el precio, fíjate, que por cuarta vez toca el mismo punto y se levanta. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces se tiene la percepción errónea que cuando el precio está haciendo un impulso y hace un pullback y luego vuelve a pasar por aquí, esto es un nivel de resistencia. Esto no es un nivel de resistencia, hay únicamente un toque. De hecho, el precio, para tener una tendencia alcista o una tendencia bajista, tiene que pasar consecutivamente por delante y por detrás de diferentes niveles. Si todos los niveles fueran niveles de resistencia o de soporte, el precio no avanzaría. Por ejemplo, fíjate en este punto que el precio hace un impulso, hace un pullback y luego pasa por delante del máximo anterior. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos tenido lo siguiente? Esto de aquí. ¿Qué hubiera sucedido si el precio hubiera hecho así y se hubiera ido para abajo? Que ahora ya tendríamos una resistencia. ¿Por qué? Pues porque si unimos los dos toques, cuando el precio va a pasar por delante nuevamente de ese nivel, ya es un nivel de resistencia, porque tú puedes unir dos toques. Anteriormente no tienes nada que unir. ¿Dónde unes esto? Esto no es nada, es el máximo anterior y ya está, perfecto, no pasa nada, pues pasas por delante del máximo anterior y Santas Pascuas no hay más problema que eso. Así que muy importante entender que siempre es necesario que como mínimo haya dos toques en cualquier nivel de soporte de resistencia. El segundo aspecto del que quiero tratar es que como más recientes sean los toques, mucha más importancia. Es decir, imagínate, en este punto de aquí tenemos un primer toque que de entrada no era literalmente nada, año 2018, año 2019 volvemos a tener un nuevo toque y no volvemos a tener ningún nuevo toque hasta el año 2020. Entonces, en el momento en el que el precio tiene que pasar por delante de este nivel de resistencia, ¿qué será más importante? ¿Estos toques que se han dado en el año 2018, 2019 y ya estamos en el año 2020? O por ejemplo, este nivel de resistencia diagonal, donde los toques se han dado de manera consecutiva, en marzo, en abril y en julio. Este nivel de aquí va a ser mucho más importante. ¿Por qué va a ser más importante? Porque es más reciente. Evidentemente, este punto de los 11.000 o 12.000 era un nivel muy importante también, pero que los toques fueran tan separados en el tiempo le resta importancia a que si los toques son seguidos. ¿Por qué? Pues porque en este caso, si los toques son seguidos, se está confirmando que, vale, es un nivel de resistencia o de soporte, me da igual, pero el precio, el mercado, el trader, el inversor lo está confirmando, 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 le está dando la confianza o le está dando la fortaleza que necesita en el corto plazo. El nivel que se extiende a largo plazo, sí, es un nivel muy importante, son tres toques muy importantes, pero es cierto que independientemente de que sean toques muy importantes, el precio necesita ir verificándolos de forma clara y lo que termina pasando es que el precio lo rompe con claridad. Hay muchos más elementos dentro de una ruptura, que los iremos viendo porque son elementos que no se tienen en cuenta. Dentro de esta ruptura hay muchos puntos que no son visibles a simple vista, pero que son importantísimos, pero como digo, como más recientes sean los toques, más importancia cobra ese nivel dentro del gráfico. El tercer punto del que quiero hablar es que como más toques, mejor. Siempre hay esa incertidumbre de, oye, si hay más toques, ¿significa que está más debilitado ese nivel? Hombre, la respuesta es no, evidentemente, porque si el haber más toques implica que hay más debilidad, el haber menos toques significa que hay más fortaleza y no puede ser que como menos toques más fortaleza tenga un nivel. Entonces, como más toques tenga, mucha más fortaleza hay dentro de ese nivel, mucha más importancia hay y muchos más traders a lo largo del tiempo lo han asumido como nivel importante. Piensa una cosa, si únicamente hay tres toques y son tres toques recientes, tiene menos importancia que si hay diez toques que se extienden a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque si hay diez toques a lo largo de la historia significa que hay muchos más participantes que están operando dentro de ese nivel. Desde el 1971, pues mejor que si desde el 2019. Esto no significa que lo único que tengamos que vigilar sean los toques recientes, que es un poco el punto que comentaba anteriormente. Esto únicamente quiere decir que como más toques haya, mucho mejor. Por lo que este nivel de soporte resistencia, toque, 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 varios toques aquí, toque, varios toques por aquí, en el euro dólar es un nivel mucho más importante que este nivel de soporte en el DXY, que apenas tiene uno, dos y tres toques. ¿Son dos niveles importantes? Sí, pero el del euro dólar es mucho más importante, simplemente por el motivo de haberse alargado durante toda la historia con el mismo punto. Un cuarto aspecto del que quiero hablar es que como mayor es la temporalidad, más importancia tienen este tipo de niveles. Por ejemplo, siguiendo con el euro dólar, esta diagonal bajista en cuatro horas no tiene ningún tipo de relevancia en una temporalidad, por ejemplo, semanal. Aquí no vemos nada, no hay nada que hacer en esta temporalidad semanal respecto a un nivel de resistencia en cuatro horas. Entonces, como mayor es la temporalidad, más importancia y como menor es la temporalidad, menos relevancia. Esto no quiere decir que no podamos utilizar un nivel de cuatro horas para operar en otras temporalidades, pero lo que significa es que, por ejemplo, si tenemos un nivel de soporte en gráfico semanal, esta línea diagonal de aquí, marcamos este nivel de soporte de aquí, podríamos interpretar que tiene una afectación en gráfico de cuatro horas, pero el hecho de que el precio rompa ese nivel no significa que estemos rompiendo realmente el nivel en cuatro horas. Sí que lo estamos rompiendo, o mejor dicho, no significa que lo estemos rompiendo en semanal. En cuatro horas lo estamos rompiendo. Sí, perfecto, pero es que estamos hablando de un nivel semanal y del mismo modo que un nivel en cuatro horas no tiene ninguna repercusión en gráfico semanal, una ruptura en cuatro horas no tiene ninguna repercusión en gráfico semanal. Entonces, muy importante organizarnos, muy importante entender que cada uno de los niveles tendrá una responsabilidad y una afectación en el precio en esa temporalidad. ¿Podemos jugar con diferentes niveles y diferentes temporalidades? Sí, estos son conceptos muy avanzados que veremos en la parte final del vídeo. Lo verás y sabrás hacer trading utilizando esto. Pero, de entrada, es importante que entiendas que, como regla general, no puedes utilizar todos los niveles en todas las temporalidades. Cada nivel tiene su propia temporalidad. Vamos a por el quinto punto y es que, del mismo modo que, como más toques tenga un nivel, más importancia tiene. Como más niveles converjan dentro de ese punto, más importancia tiene. ¿Y con esto a qué me refiero? Hemos tratado que hay niveles de soporte y resistencia horizontales, diagonales y dinámicos. Un total de tres. Entonces, en este patrón semanal del euro dólar tenemos un nivel diagonal, un nivel horizontal y un nivel dinámico. Convergen las tres tipologías. Entonces, va a tener mucha más importancia este nivel de aquí como soporte que, por ejemplo, este nivel de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí convergen sólo dos. El nivel diagonal y el nivel dinámico. ¿Y qué va a tener más importancia? ¿Esto de aquí o esto de aquí? Evidentemente, esto de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí convergen dos niveles. Aquí converge sólo uno. Aquí tenemos un nivel diagonal, por lo cual está bien, pero tampoco es increíble. Aquí tenemos un nivel diagonal y uno dinámico, con lo cual está muy bien. Y aquí tenemos un nivel diagonal, uno dinámico y uno horizontal, con lo cual es literalmente perfecto. Así que como más puntos converjan, mucha más importancia tiene ese soporte o esa resistencia. Como sexto punto, quiero hablar de las dilataciones. Las dilataciones son zonas donde el precio, en vez de rechazar exactamente un punto, lo que hace es dilatar y extenderse un poquito más, sin que eso implique una ruptura real. Por ejemplo, sabemos perfectamente que la bull market support band en Bitcoin es una zona de soporte dinámico y de resistencia dinámica increíblemente importante. Pues bien, hay muchas veces donde se forman pequeñas dilataciones. Estamos hablando de zonas, no de un nivel exacto. No hablamos de que Bitcoin tiene un nivel de resistencia en los 44.206,74. No, estamos diciendo que esta zona de aquí es un nivel de resistencia dinámico, porque la bull market support band es un indicador basado en medias móviles. Entonces, fíjate cómo se forma una pequeña dilatación del nivel. Luego, más adelante, te enseñaré con un método de tres sencillos pasos muy fácil a cómo detectar cuándo se trata de una dilatación y a cuándo detectar que se trata de una ruptura real. Pero tenemos que entender que no estamos hablando de zonas estáticas y rígidas e inamovibles. No, estamos hablando de rangos concretos donde el precio puede extenderse en mayor o menor medida. La importancia no es qué hace, que es romper o no romper. En este caso es si rompemos. El tema es cómo lo hace, cómo se forma esta ruptura. Entonces, lo que te voy a enseñar más adelante es a analizar bien el cómo para entender cuándo se está formando una pequeña dilatación y cuándo realmente se está formando una ruptura. Pero es importante que lo entiendas. En cualquier nivel, fíjate, se rompe un poco y no pasa nada. Fíjate cómo aquí se rompe un poco y no pasa nada, se rompe un poco y no pasa nada. También, si nos vamos más atrás, se rompe varias veces y no pasa literalmente nada. No hablamos de un punto exacto. Estamos hablando de zonas un poquito más extendidas que pueden generar ciertas dilataciones. El siguiente punto del que quiero hablar es que cuando tenemos un nivel de soporte y lo rompemos, luego pasa a ser resistencia. Y cuando tenemos un nivel de resistencia y lo rompemos, luego pasa a ser soporte. Este punto, relacionado con los dos últimos puntos de los que voy a hablar, tiene mucha importancia, sobre todo cuando lo unimos con el aspecto de trading, con el aspecto operativo. Y es justamente lo que iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero fíjate en el gráfico. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos este nivel de aquí de resistencia? Es un nivel interesante donde, fíjate, una pequeña dilatación y para abajo. Nivel de resistencia y para abajo. Aquí sí que lo rompemos, pero nuevamente resistencia y para abajo. El precio rompe la resistencia y, a continuación, pam, la testea como soporte. Pero esto no es todo. Fíjate qué es lo que sucede cuando ya hemos dejado atrás el nivel anterior, rompemos esta resistencia, toque, 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 la rompemos y ¿qué es lo que hacemos? Pam, soporte y continuamos. Pero es que no se queda aquí la cosa porque una vez hemos roto la segunda resistencia, ¿qué es lo que pasa cuando rompemos esta resistencia de aquí? Resistencia, resistencia, resistencia. ¿Qué es lo que sucede? La rompemos, nuevamente pullback y continuamos. Entonces, es muy importante que entiendas que, en muchas ocasiones, cuando el precio viene de romper un nivel, lo que hará será testearlo, querrá testearlo. Y esto tiene una explicación muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa en una tendencia alcista? Que se forman impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Un seguido de impulsos y pullbacks ascendentes forman tendencia. En esa tendencia no hay niveles de resistencia. No hay resistencia, no hay resistencia. El precio no encuentra resistencia en ningún lado. Por eso hay tendencia. Si el precio encontraba resistencia, no habría tendencia. Creo que es evidente, ¿no? Entonces, el trader, el inversor, en pro de entender y de confirmar que la tendencia tiene una dirección u otra, lo que quiere es testear ciertas zonas. ¿Qué pasaría? Voy para atrás. Si el precio... ¿Qué pasaría si, justamente después de hacer así, el precio hiciera así? Que no habría tendencia. Esto significaría una dilatación. En cambio, el trader, si ve que el precio se levanta, rompe y luego hace un pullback hasta el anterior nivel de resistencia y lo confirma como soporte, dice, vale, dejamos atrás este nivel. Hay tendencia, hay dirección, voy con todo. Igual que hemos dejado atrás este, o este, o este, o este. Consecutivamente vamos dejando atrás ciertos niveles. Pues es literalmente lo mismo. Es literalmente lo que busca el trader. Confirmar que ciertos niveles, que anteriormente eran una resistencia, luego son soporte y viceversa. Para poder entender que dejamos atrás ciertos movimientos y proseguimos con otra dirección opuesta. Otro punto del que quiero tratar es que cuando rompemos un nivel de resistencia o nivel de soporte, el precio tiene que continuar. ¿Y a qué me refiero con esto? El problema del soporte, como es el caso, es el nivel como tal. Es que esto, 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 esto no puede romperse. Cuando tú lo rompes, finalmente ya has hecho lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque aquí hay mucha gente comprando, comprando, comprando y hay gente que compra más de la que vende, porque si hubiera más gente que vende de la que compra, se rompería el nivel. Es evidente, ¿no? Pero como hay más compradores que vendedores, se confirma ese nivel de soporte. Ahora bien, cuando realmente rompemos el nivel como tal, ya está. Ya hemos hecho lo difícil que es vencer a los compradores. Lo que tiene que hacer el precio es continuar. Si no forma una caída, como es el caso a la hora de romper el soporte, significa que no hay interés en este movimiento. No es lo mismo una caída o esto, o que pase esto, que no que el precio rompa y lo haga un pullback. Esto es lo que hemos comentado en el punto anterior. Esto está bien, es correcto, pero todo lo que no sea caer con fuerza o caer con fuerza para hacer un pullback y continuar es mucha debilidad. De hecho, recientemente en Bitcoin hemos estado teniendo tesituras de este tipo. Hemos estado viendo cómo el precio rompía ciertos niveles, por ejemplo, esta zona de aquí, y en vez de caer con fuerza, dudaba, desaceleraba, no iba con dirección. Rompemos el nivel y el precio cae y sube, cae y sube, cae. Claro, ¿qué te está indicando? Que no hay interés en que este movimiento continúe. ¿Qué termina pasando? Pam, explosión. ¿Qué pasa a posteriori? Y esto lo hemos ido tratando en el canal. Este nivel de los 30.000 es un nivel de resistencia. El precio ataca directamente este punto de aquí y ¿qué sucede? Pam, freno. ¿Por qué? Pues porque no hay interés en romper esa resistencia. Hay falta de fuerza. Hay más gente vendiendo que comprando. Si no se rompería. Entonces, esto ya es un indicativo claro de falta de fuerza en este movimiento. Así que tienes que tener muy presente no solo el nivel, sino qué hace el precio una vez roto ese nivel. El último punto del que quiero hablar es que cuando el precio rechaza un nivel de soporte o de resistencia, pero no lo rechaza con fuerza, significa que tenemos ahí un problema. Es lo mismo que hemos comentado anteriormente, pero al revés. Por ejemplo, fíjate, nivel de los 30.000 para Bitcoin es una zona de soporte y resistencia muy importante. Aquí tenemos un primer toque, aquí tenemos un segundo toque, un tercer toque y fíjate cómo rechaza el cuarto toque. El precio llega, pam, lo rechaza en forma de envolvente alcista fuerte y ¿qué pasa? Explota con fuerza. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Pues bueno, que el precio se levanta, tal, inicia la tendencia bajista y vuelve a contactar. ¿Qué pasa? Contacta, lo rechaza, sí. ¿Lo rechaza con fuerza? No. Con lo cual, peligro. Ya lo estuvimos hablando esto, puedes ver los vídeos del momento. Con lo cual, peligro. ¿Qué significa peligro? Pues que hay una probabilidad elevada de que no sea capaz de rechazarlo y que con lo cual se rompa ese nivel. Entonces, nuevamente, no es lo que está pasando, es cómo está pasando, cómo se están dando las cosas, cómo se está formando o gestando ese movimiento. Siendo capaz de analizar bien el cómo, te puedes dar cuenta de cuál es el movimiento más probable. Y ahora, no sólo conoces varias de las características más importantes para hacer trading con soportes y resistencias, sino que sabes en qué términos te tienes que fijar. Ahora, a continuación, lo que vamos a hablar es de cómo fijarnos en ese cómo, cómo no hacer trading, cómo hacer trading y también hablaremos de diferentes ejemplos de trading. En estos cursos de trading, antes de hablar sobre cómo hacer trading, me gusta hablar de cómo no hacer trading. Y justamente lo que te voy a explicar son tres tesituras muy básicas, pero bastante importantes, de cómo no tienes que hacer trading con soportes y resistencias. Entonces, vamos ya directamente al gráfico y vamos a seguir sacándole fruto a Bitcoin. Y la manera más tonta de cómo no hay que hacer trading es cada vez que vemos una ruptura de un nivel entrar. Por ejemplo, veo que Bitcoin rompe el nivel de los 63.000, entro, con lo cual compro. Veo que Bitcoin rompe nuevamente el nivel de los 63.000, pam, compro. ¿Qué pasa? Para abajo. ¿Qué pasa? Para abajo. Oye, mira, Bitcoin está rompiendo los 30.000, que es un nivel de soporte muy importante. Vendo. Mira, Bitcoin vuelve a romper los 30.000. Vendo. Ah, mira, que ahora recientemente Bitcoin vuelve a intentar romper los 30.000. Compro. Vuelve a intentar romper los 30.000. Compro. Este tipo de prácticas son totalmente nocivas porque estás operando sin tener ningún tipo de estrategia, ningún tipo de sistema que te esté indicando veracidad en ese tipo de rupturas. Literalmente, lo único que estás haciendo es comprar o vender en función de cómo ves que va moviéndose el gráfico. Así que no estás tú tomando la iniciativa, sino que tú estás yendo detrás del gráfico, que es lo peor que puedes hacer. Entonces, esta sería la primera forma de cómo no hacer trading con niveles de soporte y de resistencia. La segunda forma sería la opuesta a la primera, y es cada vez que detectamos un rechazo de un nivel de soporte o de resistencia, ejecutar la posición. Por ejemplo, si nuestra estrategia se basa simplemente en buscar niveles de soporte y resistencia y esperar a que un patrón de velas nos indique el punto de entrada, perderemos dinero. Ya te lo puedo asegurar, no hace falta ser un genio para ello, porque incluyen muchos más factores que únicamente una pequeña vela, que una pequeña candlestick. Fíjate, aquí, mira, el precio sube, rechaza, perfecto momento de compra. Aquí, el precio rechaza, perfecto momento de compra. Aquí, vámonos más para allí. El precio, aquí, mira, a ver, esto es realmente un buen rechazo. Momento de compra. Vamos a comprar. Y el precio nuevamente para abajo. Aquí, nuevamente, el nivel de soporte de los 30.000, más o menos. Otra vez, nivel de soporte, rechazo, vamos a comprar. Si cada vez que el precio rechaza un nivel, tú lo que haces es comprar o vender, en función de si es un soporte o una resistencia, vas a perder dinero. Evidentemente, habrá veces en las que te salga bien. En este caso, se medio rompe, medio rechaza y te sale bien. Cuidado, aquí hay muchos más elementos. Primero, el precio está formando un triángulo. Segundo, la envolvente alcista, lo que implica es que se levanta y se come las últimas cuatro o cinco velas bajistas. Tercero, se está formando un triple suelo. Cuarto, habíamos confirmado de manera mucho más clara este nivel de soporte, tanto en gráfico diario como y quinto en gráfico semanal. Entonces, dentro de un buen trade, hay mucha más historia de lo que parece. Dentro de este rechazo y este rechazo, o este, o los otros anteriores, hay mucho más contenido. Por ignorancia, puedes ejecutar una posición de forma muy básica y que salga bien. Al final, no hay certeza en nada. Hay probabilidades únicamente. Así que, haciendo las cosas mal, puedes ganar dinero. Pero esto no implica que el tema no sea tu estrategia, sino todo lo que no estás viendo. Entonces, por muy similares que parezcan estos dos rechazos, hay dos diferencias o varias diferencias realmente importantes. Entonces, estos serían dos aspectos de cómo no hacer trading, por lo que vamos a hablar ahora del último aspecto de cómo no hacer trading, que además es la solución a estos dos aspectos de los que ya hemos comentado. Bueno, para tú poder ser capaz de confirmar si se ha roto o no se ha roto un nivel, y con lo cual no quedarte atrapado en falsas rupturas o en falsos rechazos, lo que hemos comentado anteriormente, tienes que aplicar un método basado en tres pasos. Son tres pasos muy sencillos y el primero es, cuando tienes un nivel, ser capaz de romperlo. Esto es lo básico y lo principal. Si tú tienes una resistencia y no la rompes, no hay tu tía, no la has roto y ya está. El segundo punto es el cierre. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes una resistencia diaria y la rompes, pero el gráfico diario no cierra, significa que es una falsa ruptura. Es lo que hemos hablado anteriormente. Porque haya un soporte semanal y se forma una ruptura en cuatro horas, no significa que esto tenga una afectación en ese soporte semanal. Lo hemos tratado anteriormente, vete al vídeo. Pues esto es lo que quería decir. Si tú tienes una resistencia diaria y el gráfico diario rompe, pero no cierra por encima de ese nivel de resistencia, por muchas velas de cuatro horas, de una hora, de quince minutos o de un minuto que hayan roto por encima de ese nivel, no hay ruptura. Imagínate, no solo rompe, sino que también cierra. El precio coge y forma un cierre diario. Perfecto. Tienes que aplicar el último punto y es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es que después de ese cierre diario, por encima del nivel de resistencia, el siguiente día confirme. ¿Por qué? Pues porque esto también se enlaza con temas que hemos tratado anteriormente. El problema es la resistencia, es el romper. La resistencia, lo que cuesta es romper un nivel. Lo que aplica dificultad es ser capaz de romper ese nivel. Así que todo lo que sea no romper ese nivel significa que se respeta la resistencia. Pero una vez ya has roto ese nivel, lo normal es que el precio haga así. Entonces, si el precio rompe el nivel, lo cierra, pero no confirma, es decir, no hace así, significa que puede haber un freno y puede darse la vuelta. Hemos visto varios ejemplos anteriormente y es simplemente refrescarlos y aplicarlo. Pero para ello te voy a enseñar un par o tres de ejemplos que van a ser mucho más fácil de entender. Tenemos la Bull Market Support Band y como puedes comprobar, el precio no solo la rompe, vamos a ponerlo aquí, no solo rompe, sí, sino que también cierra. Sí, pero confirma. No. ¿Por qué no confirma? Porque la siguiente vela semanal es para abajo. Ey, ¿y qué termina pasando? Patrón de Evening Star, que es un patrón de velas increíblemente bajista y el precio se hunde. Vámonos un poquito más atrás. ¿Qué pasó con el nivel de los 30.000? Lo tenemos aquí. El precio tanteó varias veces el intento de ruptura. ¿Rompió? Sí. ¿Cerró? No. Ya no fue el precio capaz de cerrar por debajo de ese nivel. Entonces tú ya ni te tienes que molestar. ¿Cuesta? Sí que cuesta, claro que cuesta. Estamos hablando de un gráfico semanal. El mercado tiene sus tiempos. Si tú quieres participar en una ruptura semanal, te va a tocar esperar la ruptura en una semana, el cierre en esa semana y la confirmación la semana siguiente. Con lo cual igual estás dos semanas o tres esperando a que se forme una ruptura. Lo siento, pero así funciona el mercado. Si no te gustan las rupturas semanales, vete a gráfico de un minuto y tendrás que esperar la ruptura, el cierre y la confirmación en un minuto. Con lo cual en cinco minutos ya tienes la confirmación de la ruptura o no. Lo que no podemos querer es, no, yo quiero una ruptura semanal que, como gráfico semanal, puede tener consecuencias semanales. Pero voy a aplicar esa ruptura en gráfico de una hora y a la que rompan una hora o en un día a mí ya me sirve. Pues no, porque entonces vas a perder dinero. Para poner un ejemplo de ruptura positiva tenemos este punto de aquí, donde el precio forma una especie de patrón de cuña, rompe. Aquí puedes comprobar la bull market support band, la rompe, sí. Cierra, sí. Confirma, sí. La siguiente semana es alcista. Confirma, confirma, con lo cual, pam, desarrolla alcista. Es algo que es muy sencillo de entender, porque todo el mundo entiende las siglas, entiende lo que estoy hablando, pero es difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque entra en juego la paciencia. Y no somos pacientes, queremos tenerlo todo ya, todo rápido, al momento. Esa película, ese vídeo, esa comida, esa compra, todo ya. Claro, pero aquí no podemos, no mandamos nosotros. El mercado tiene sus tiempos porque está compuesto por millones y millones y millones de personas. Entonces, para no ponerme muy filosófico, ya sabes cómo no tienes que hacer trading con soportes y resistencias. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de cómo sí tienes que hacer trading con soportes y resistencias. Bueno, te voy a enseñar las tres formas concretas de cómo hacer trading con soportes y resistencias, pero antes de hablar de cómo hacer trading, lo que quiero hablar es de cómo le puedes dar me gusta si te está gustando el vídeo, suscribirte si es que no estás suscrito y dejar un comentario diciendo qué tipo de curso de trading gratis te gustaría ver de cara a un futuro. Recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo, vas a tener múltiples enlaces de interés como cursos, formaciones, tutoriales, guías, etcétera, etcétera, para que puedas seguir formándote como trader de forma totalmente gratuita. Bueno, las tres formas principales de hacer trading con soportes y resistencias es, primero, a través de una estructura en otra temporalidad, segundo, a través de un patrón de impulso, pullback y continuación, y tercero, a través de un patrón de candlestick. Entonces, vamos directamente al gráfico y antes de enseñar un par o tres de ejemplos de trading reales, lo que voy a hacer es enseñarte un ejemplo de cada uno de estos tipos. Empezando por el primero, fíjate cómo en este punto de aquí tenemos claramente un patrón donde el precio tiene un nivel de resistencia, rechaza, se va para abajo, rechaza, se va para abajo, rechaza, se va para abajo y vuelve a atacarlo nuevamente, ¿no? Entonces, si bajamos de temporalidad, estamos en gráfico de 4 horas y bajamos, por ejemplo, a una temporalidad de 15 minutos. Si nosotros estamos viendo que el precio se acerca a un nivel de resistencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Bajar de temporalidad. ¿Por qué? Pues porque si bajamos de temporalidad a 15 minutos, lo que podremos descubrir es que ese acercamiento lo está haciendo de forma desacelerada, en forma de patrón de cuña, de patrón de triángulo, de patrón de canal, de cualquier patrón correctivo, de desaceleración o de reversión. En este punto, independientemente de que no veamos nada en gráfico de 4 horas o de 1 hora, en este momento exacto ya podemos ejecutar una entrada teniendo en cuenta una temporalidad inferior, cuando en realidad, en gráfico de 1 hora, el precio aún se encontraba en esta etapa inicial. Esta etapa no la hemos visto aún en la ruptura, pero como forma parte de esta vela, pues nos sale. Y en gráfico de 4 horas, nuevamente lo mismo. Si tú te esperas a ejecutar una posición con el gráfico de 4 horas, tienes que ejecutar la posición aquí, porque es cuando se forma el cierre de la vela. Si tú te esperas y la ejecutas en gráfico de 15 minutos, la puedes llegar a ejecutar aquí, porque es cuando ya te está indicando con lo que estás entrando realmente un 0,44% más arriba, lo cual en Forex es una auténtica barbaridad. Estamos hablando del euro dólar. Entonces, este es el primer ejemplo de cómo sí tienes que hacer trading. Pero, como te he dicho, hay dos ejemplos más. En este punto, ¿qué es lo que tenemos? Patrón clásico de impulso, pullback y continuación. Pero no es solamente eso. Resistencia, confirmamos resistencia, tercer toque de resistencia. Finalmente, rompemos. ¿De qué tenemos de estar pendientes? De que se forme este pullback, porque muchas veces el mercado atacará nuevamente este nivel. Entonces, en el momento en el que tú veas ruptura de resistencia y que el precio confirma y viene nuevamente a atacar el nivel anterior, es muy probable que sea buen momento de entrar. Además, hay formas de detectar eso. Primero, utilizando la estructura de confirmación que te he comentado anteriormente. Segundo, fíjate, ¿cómo son las velas de ruptura? Envolvente, envolvente, envolvente. Todo el impulso prácticamente es a través de velas envolventes. ¿Cómo son las velas de pullback? Desaceleración, desaceleración, pequeña caída, desaceleración, pequeña caída, desaceleración, desaceleración, desaceleración. Entonces, estás viendo cómo en el momento de romper las velas son muy fuertes y en el momento de caer son muy débiles. Esto te está indicando tendencia. Es así de sencillo. Así que este sería el segundo ejemplo de cómo tienes que hacer trading. Es hacer trading esperando a que el precio rompa el nivel, haga el pullback y tú buscas esa continuación. Evidentemente, no todas las continuaciones van a ser igual de grandes o igual de agresivas, pero es la estructura y es la naturaleza del movimiento. Ahora, en el último apartado, verás un ejemplo de trading de este tipo de operativa. Finalmente, tenemos la estructura en forma de velas, en forma de candlestick. Imagínate que tú estás buscando o encuentras un nivel de soporte. Aquí tenemos el soporte, pam, pam, y el precio ataca nuevamente esa zona de soporte. Dices, oye, voy a bajar de temporalidad a ver si veo algo. Así que vamos a repetir y vamos a bajar a temporalidad nuevamente de 15 minutos. En este caso, ¿se puede intuir algún tipo de patrón? Sí, pero claro, ¿este patrón cuál es? Porque realmente no hay una estructura clara. No es una cuña, no es un triángulo, no es un doble suelo, no es un hombro-cabeza-hombro claro. No hay ningún tipo de patrón evidente para poder interpretar y para poder ejecutar cuanto antes mejor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mantenernos en la temporalidad y esperar un patrón de velas. Así de sencillo. Y fíjate cómo nuevamente el precio ataca con fuerza a través de esta vela de aquí el nivel de soporte, pero a medida que se va acercando a ese soporte, ¿qué hace? Desacelera, desacelera, desacelera. Y en el momento en el que ataca y comprueba el nivel de soporte, pam, envolvente alcista. ¿Qué te está diciendo el gráfico? Es que el gráfico propio te está hablando, te está diciendo, oye, no me interesa caer, lo que a mí me interesa es subir. Por eso estoy cayendo poquito a poco y subo con fuerza. En un circuito, no sé si llevas moto o tienes coche, tú imagínate que vas en coche, esta es la carretera y da esta vuelta de aquí. Y esto es la curva. Tú imagínate, tú cómo vas. Aquí vas rápido y como quieres ir en dirección contraria, ¿qué haces? Aquí empiezas a frenar y vas frenando, vas frenando, vas frenando, hasta que prácticamente vas andando, vas comandando. Pero a medida que ya vuelves a ver la recta, la carretera, a medida que ya puedes volver a ver la dirección a la que tú vas, ¿qué haces? Pam, aceleras. Pues esto es lo mismo. El precio tiene aquí una curva. Lo que pasa es que no la vemos, porque no es una curva visual, no es una curva tangible, pero aquí hay una curva. No la vemos antes, pero a medida que vemos desaceleración, 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 vemos que quiere cambiar dirección. Tú imagínate que no ves ninguna carretera o la carretera es así, gigante, ¿vale? Y ves un coche que va muy rápido por aquí, va muy rápido, va muy rápido y de repente empieza a frenar. Empieza a frenar, empieza a frenar, empieza a frenar, incluso empieza a girar. ¿Tú qué dirás? Sin ver que aquí hay una carretera, de otro sentido, dirás, vale, lo más probable es que se dé la vuelta. ¿Por qué? Porque está frenando y está girando. Pues esto es literalmente lo mismo. Lo que pasa es que al final hay cosas que si no las vemos con ejemplos, cuestan más de verlas. Pero bueno, estas serían las tres maneras de hacer trading con soportes y resistencias. A continuación, lo que voy a hacer es enseñarte un par o tres de ejemplos de trading reales con un stop loss, con un take profit, con una forma de entrar, para que puedas tú empezar a aplicarlo, o mejor dicho, hacer backtesting de todos estos ejemplos que estamos comentando. Bueno, como te he dicho, te voy a enseñar un ejemplo de trading de cada una de las tres modalidades, a través de las cuales puedes hacer trading con patrones de soporte y de resistencia. Y para mantener el mismo orden que antes, en este caso vamos a utilizar otro activo y otra temporalidad, para que veas que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos factores. Pero vamos a empezar primero con el SP500, gráfico diario, y buscando un patrón en otra temporalidad. Entonces, nivel de resistencia clarísimo en el SP500, ya hemos estado hablando de ello en YouTube, de hecho muchos habéis ejecutado posiciones, según los análisis que hemos ido comentando, y toque, 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 fíjate como a veces es resistencia, a veces es soporte, a veces es soporte, a veces es resistencia, resistencia, resistencia. Pues bien, ¿cómo podemos ejecutar una posición aquí si no hay algo claro, si no hay una estructura clara, al menos en gráfico diario? Muy sencillo, bajamos de temporalidad, ponemos gráfico de una hora, o gráfico de cuatro horas, eso ya es un poco en función de cómo cada uno lo vea, en una hora igual no termina de estar claro, pues coges y lo pones en cuatro horas, y ¿qué es lo que puedes detectar? Pues bueno, te das cuenta que lo que se está formando es una estructura de cuña, o una estructura de triángulo. Además, no solamente tenemos este patrón de desaceleración, sino que en la etapa final se forma este doble techo. Es decir, dentro del propio patrón podemos detectar un patrón de doble techo, con lo cual tenemos una certeza mayor, una probabilidad mayor de que se forme un movimiento a la baja, porque no sólo tenemos un nivel de resistencia, no sólo estamos viendo un patrón de desaceleración, no sólo estamos formando un patrón de doble techo, sino que, pues también en gráfico diario, lo que estamos viendo es una especie de desaceleración. Nuevamente, estamos viendo una curva, estamos viendo que el precio va hacia una dirección, curva, porque está frenando y quiere ir hacia otra. Claro, esto hay dos formas de ejecutarla. Punto número uno, con velas, estamos viendo la curva en gráfico diario, con lo que ejecutamos una posición en gráfico diario, o punto número dos, bajando de temporalidad, como digo, y ejecutando a través de un patrón. Entonces, en gráfico de cuatro horas, ¿qué es lo que haríamos? Pues bueno, yo aquí no entraría, pero en el momento en el que el precio cae, confirma el soporte de la cuña y vuelve a atacar y forma una envolvente bajista, ¿cuál sería la forma de ejecutar esta posición? Pues en el momento en el que se cierra esta envolvente y la siguiente confirma la dirección, ejecutamos el trade, ponemos un stop loss por encima de los máximos, ¿cuál es el máximo? ¿Este o este? Hombre, yo utilizaría este de aquí, porque el precio lo ha testeado como el nivel más importante y porque además tenemos, como he comentado al principio del vídeo, esta vela envolvente y las velas envolventes actúan como zona de soporte y de resistencia. Entonces, stop loss por encima de este nivel y el take profit, ¿cómo lo podríamos mover? Yo, en este tipo de situaciones, me gusta salir relativamente rápido, pero entendiendo que estamos hablando de una desaceleración y de un doble techo o una resistencia, mejor dicho, diaria, yo buscaría un nivel diario. ¿Cuál es el nivel diario más interesante? Pues sería esta zona de aquí, como mínimo, este punto en el que el precio, pues bueno, prácticamente hubiera tocado y se hubiera dado la vuelta con contundencia, pero fíjate, hubiera sido un rentabilidad riesgo de 12.41. Entonces, este es el primer ejemplo de trading, en este caso a través de ejecutarlo con un patrón en otra temporalidad. Pero tenemos más ejemplos. Aquí, fíjate cómo el precio está formando, pues, el típico patrón de cuña. No tenemos el nivel de resistencia este tan desarrollado, pero es cierto que ya podemos mantenerlo porque el precio, pues bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Tenemos esta zona, se cae, se levanta, se levanta, se levanta, cae. ¿Y qué es lo que hace una vez ha caído cuando testea? Esto es lo que hemos hablado anteriormente. El precio, una vez rompe un nivel, le gusta luego testearlo como dirección contraria. Y si teníamos un nivel, en este caso, de soporte, pam, 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 el precio rompe el nivel de soporte. ¿Y qué es lo primero que hace? Atacar como resistencia. ¿Cómo recomiendo hacer trading en este tipo de patrones? Utilizando un pequeño indicador extra llamado Fibonacci. Todos lo conoceréis, y es que si tiramos los retrocesos de Fibonacci, lo marco así, fíjate, los pongo, los voy a poner un poquito más oscuros para que los veas mejor, pam, hacemos así, hacemos así. Y el precio, cuando estamos hablando de Fibonacci, suele llegar a ciertos niveles. El mercado suele corregir hasta un tercio, la mitad, o dos tercios. Es decir, hasta el nivel de 0,32, nivel de 0,50, o nivel de 0,618. Te recomiendo que no únicamente utilices el nivel de soporte de resistencia que va a testearse, en este caso es esta línea de aquí, sino que también utilices Fibonacci. Y en el momento en el que veas que el precio se da la vuelta, fíjate qué patrón de envolvente bajista. Un detalle, como puedes ver, no se trata únicamente del soporte o la resistencia, hay muchos más elementos. Están las velas, están los patrones de acción del precio, están indicadores, es decir, no es sencillo simplificarlo de forma rápida, hay muchos más ingredientes dentro de este cóctel. Pero es importante que vayas dándote cuenta de todos y cada uno de ellos. Entonces, en este caso de aquí, el precio rompe el soporte, lo testea como resistencia, llega a niveles de Fibonacci, lo cual nos confirma el pullback y forma una envolvente bajista. ¿Cuál sería la forma de entrar? Así. Una vez se forma esta envolvente bajista. Stop loss, nivel de 0,75 de Fibonacci. Por eso también va bien Fibonacci, para ponerlo en este nivel de aquí. Take profit. A mí me gusta salirme en el mínimo o máximo anterior. Entonces, yo en este caso me salí muy rápido e independientemente de que el precio hubiera seguido cayendo, ya me tocó el take profit que yo quería. De hecho, fíjate cómo el precio reacciona en el mínimo en el que yo me salgo, forma un pullback largo y luego ya, pues bueno, continúa el movimiento bajista y el resto, pues bueno, ya es prácticamente historia, ¿no? Pero este sería el segundo caso. Este sería la segunda forma a través de impulso, pullback y continuación, o mejor dicho, a través de ruptura de soporte y testeo de resistencia. También podría ser ruptura de resistencia y testeo de soporte. Vamos ya por el último caso y es un ejemplo de velas. Tenemos aquí un nivel de resistencia bastante claro, bastante evidente. Esta zona de los 4.147. Testeamos, testeamos, testeamos. Aquí el precio reacciona muy bien. Lo rompemos y ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Lo rompemos y ¿qué hacemos? Testeamos y continuamos. No me lo estoy inventando, si es que el mercado se mueve así. Lo podemos hacer y te lo estoy diciendo porque es fractal y cíclico y se repite constantemente. Entonces, nos acercamos nuevamente a ese nivel de resistencia y vamos a ver cómo podemos ejecutar la posición. Entonces, vamos a ir avanzando. El precio parece que quiere romperla. Seguimos. Fíjate cómo ya empieza a desacelerar. Qué curiosidad, ¿no? Qué casualidad. Y hasta que finalmente, ¡pam! ¿Esto qué es? Una envolvente bajista. Esto es un patrón de velas de reversión. Es un patrón bajista de velas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ejecutar la posición. Vendo stop loss en la parte superior, por encima de la resistencia. Y nuevamente, el take profit va un poquito en función de cada uno. Esto ya son gustos y colores. Cada uno puede elegir. ¿Es una buena zona la parte inferior? Sí que la es. Porque esto también era una zona de soporte dentro de un gran rango. De hecho, ahora mismo vamos a ver qué es lo que terminó pasando. El precio acumula. Parece que va a caer. Parece que va a caer con fuerza. Hasta que finalmente se forma el patrón y la estructura alcista del SP500, donde nos lleva a los niveles en los que nos encontramos actualmente. Pero, fíjate cómo a través de tres sencillos pasos a través de marcar el nivel, entender un par de conceptos relacionados con los soportes y las resistencias, entender un par de conceptos relacionados con aceleración y desaceleración, entender conceptos que hacen referencia al cómo, al cómo pasan las cosas. No al si pasan o no pasan, sino al cómo pasan. Y entender conceptos relacionados con candlestick o con patrones o con Fibonacci o con acción del precio. Podemos ejecutar trades y podemos hacer trading con patrones de soporte y de resistencia con total convicción y con total seguridad. Bueno, este sería el curso gratis de trading con soportes y resistencias. Recuerda que abajo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo vas a encontrar muchos otros cursos. Algunos de este tipo, como por ejemplo, trading con patrones, trading con medias móviles, trading con candlestick y también vas a encontrar otro tipo de cursos relacionados con tutoriales, guías, formaciones o también estrategias de trading rentables gratis. El objetivo de estas listas de seguimiento es que tú puedas seguir formándote como trader sin tener que invertir dinero y con una formación de calidad. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.